muy buenas chicas chicos espero que se encuentren excelente como ustedes pueden apreciar aquí tenemos el poco x3 pro de nada más en este color phantom black muy bien es justamente del que vamos a hablar en este momento vean nada más que pedazo de módulos de cámaras tenemos por aquí es el que vamos a hablar justamente en este momento de algunos tips algunas funciones que les voy a mostrar ya que de verdad demasiadas personas desconocen y que son cosas muy sencillas entonces es siempre recomendable que se quedan hasta el final del vídeo vamos a por la primera vamos a configuración posteriormente vamos al apartado de la pantalla una vez aquí vean nada más lo que aparece aquí 120 hercios por defecto cuando tú compras este móvil vienen 60 hercios entonces si quieres este móvil deberías al finalizar este vídeo checar que esta es una de las cosas más importantes más sencillas pero que la gran mayoría de personas pasan desapercibido viene por defecto en 60 hercios tú tienes que pasarlo a 120 no hay problema el procesador que tiene puede aguantar eso y mucho más aparte de la tremenda batería que tiene recordemos que tiene 5160 miliamperios hora entonces no pasa nada no pasa nada y así vas a poder ver navegar mucho más fluido de verdad es demasiado más fluido vas a agradecer la diferencia y una vez que estés aquí ya no podrás ir para atrás entonces aquí está este apartadito uno más bloqueo de aplicaciones vamos a ir aquí escribimos bloqueo de aplicaciones esto te va a servir para que tú protejas en este caso protejas tu privacidad con este bloqueo de aplicaciones una vez que le das en activar te va a dirigir a un patrón que tú vas a tener que poner ya sabes como seguridad entonces ahí está tú pones el que gustes una vez que tú realices esta operación vas a tener que acceder a tu cuenta mi esto porque nada es en algún caso se te olvida el patrón o cosas así vas a poder restablecerlo de una manera bastante rápida entonces así vas a poder proteger tus datos tus aplicaciones y activarlo activarlo algo que les voy a mostrar en este momento que si supieran la cantidad de personas que me escriben para esto es impresionante de verdad es impresionante fíjense configuración le vamos a dar atrás vamos al apartado de la pantalla aquí hasta abajo dice pantalla completa es justamente esto por defecto viene con botones o sea en este momento lo tenemos por gestos no pero por defecto cuando aquí desde el móvil viene justamente así con botones y lo que les menciono una gran cantidad de personas me preguntan que como le quitan los gestos porque ellos quieren los botones muchísimas muchísimas personas entonces pues ahí está de esta manera bastante fácil vas a poder acceder a esto en dado caso de que las personas estén viendo esto por primera vez en su poco x 3 pero ver nada más vamos a darle en aprender para que ustedes vean vamos a aprender cómo utilizar los gestos que de verdad son más rápidos y mucho más recomendables que tengan gestos a que tengan los botones de navegación pero bueno cada quien si a las personas les agrada eso está perfecto como ustedes pudieron ver anteriormente había unos pequeños menús en un perfecto chino mandarín ahí está listo a disfrutar mejor con gestos sin duda alguna vamos ahora a configuración en este caso no tengo una tarjeta sim en este momento aquí pero tarjetas en redes móviles aquí en ajustes avanzados tú vas a poder restringir el uso de datos a las aplicaciones que tú gustes entonces recordemos que hay personas que a veces por ejemplo están navegando están en la calle o sea no están en su casa no están conectados a una red wifi y están utilizando los datos móviles sin que se den cuenta entonces están gastando una cantidad impresionante y al final pues les llega la factura muy alta debido a esto entonces gracias a lo que te acabo de mencionar tú vas a poder restringir y vas a poder poner algunas aplicaciones vas a poder elegir que esas aplicaciones no utilicen datos móviles simplemente en red wifi y todo perfecto entonces muy muy bueno esto algo que muchas personas de igual manera no saben es que este poco x3 pro cuenta con un infrarrojo en la parte superior este infrarrojo en la parte superior nos va a servir para poder controlar diversos dispositivos es algo muy bueno casi ninguna marca ya incluye eso vamos a buscar el apartado donde diga mi remoto mi remote dependiendo aquí tú vas a agregar un control remoto puede ser mira nada más si tienes por ejemplo un mi box perfectamente vas a poder utilizarlo una tv un decodificador una caja inteligente ventilador ventilador una cámara entonces ya dependiendo de lo que tú vayas a utilizar vas a poder ya sabes cambiar el canal subir bajar el volumen apagar todo eso entonces tú eliges y está muy bien recuerda que está en el menú de aplicaciones aquí está mi remoto bien ahora caja de herramientas de vídeo es algo que también tienes que activar vamos a ver si recuerdo dónde está ajustes adicionales no aquí no está entonces está un poquito más abajo abajo perdón aquí están funciones especiales caja de herramientas de vídeo tú lo activas o sea va a estar así desactivado que lo activas y una vez que tengas activado esto vas a poder tener diferentes funciones al reproducir vídeo incluso vas a poder abrir pequeñas ventanas flotantes con aplicaciones para que tú puedas utilizar entonces mira nada más aquí está mi vídeo dos veces retrocedes dos veces adelantas buenísimo buenísimo está esto adelantas así atrasas así y hay una pestañita que está en esta parte de aquí cuando la presionas vas a poder por ejemplo grabar la pantalla vas a poder tomar una captura o vas a poder desplegar alguna otra aplicación por ejemplo mira nada más aquí está cuando tú quieres deshacer la aplicación deslizas desde la parte de aquí para arriba y la eliminas si lo quieres hacer más grande sería desde la parte superior para acá y vas a comenzar a hacerla por ejemplo más grande mira nada más mira nada más esto y así adiós de igual manera vas a poder mejorar el audio de lo que estés reproduciendo mira nada más claridad que se escuche de verdad demasiado demasiado claro o el volumen en la parte de abajo tú decides lo que gustes hacer con esto entonces de verdad son ajustes básicos que tienes que realizar en tu poco x3 pro de igual manera si tienes alguna duda puedes dejarla en el apartado de comentarios y ahí estamos se vendrá yo creo que otra segunda parte por supuesto que sí mencionando cosas de la cámara de verdad así que es muy recomendable que activen la capacidad de notificaciones que le den un precioso like porque vienen apartados de la cámara y algunas otras funciones extras que tal aquí está poco x3 pro